a jugar es que los de fútbol tío pierda joder esta la salgo yo, cobia voy yo, coyote ay que piquita, menos mal, no me han quitado el turbo ay, esa ahí estas vía, ay que golazo que minuto fue este que pase espérate un momento fue en el minuto 1.21 este si que es para gracias